Música ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicos? Me vuelvo ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicos? Hoy es el cumpleaños de Cap Este y pues estamos muy felices Ya cumple 10 años ¿Cómo lo ven chicos? ¿Por qué? Porque es muy triste ¿Verdad Melissa? ¿Se cayó un poquito? ¿Se cayó con un poco de plátano? Sí Se la quemó su piecito Pero ella está bien Así que no hace problema Y ahora mi tía nos va a hacer unas preguntas Primera pregunta ¿Cuántos años tenían cuando nació Kou? Ninguno Porque Kou llegó antes que nosotras naciéramos ¿Qué? Sí Sí Segunda pregunta ¿Cuál es la comida favorita de Kou? Las coraquetas No, no, no Pérate Los premios No ¿La carne? Sí La carne ¿Pero qué? ¿Qué comida? A ver ¿De los premios? No No Las coraquetas Las coraquetas No ¿Viste? No Pues come de todo ¿Qué con cuál? Birria Birria Tercera pregunta Ok ¿Cuál es el pasatiempo favorito de Kou? Es Dormir Rami ¿Ese es su pasatiempo favorito de Kou? Sí Ay Ah No Ya me acordé Es salir a la cochera ¿Saliir a la cochera a hacer qué? Dormir No A escuchar cantar a mi papá ¿Esto? Cuarta pregunta Sí ¿Cuál? O más bien ¿Qué es lo que le da miedo a Kou? Este Los cuéretes Esa sí se la saben Esa no la pensaron tanto No O sea Es bien fácil Se esconde debajo de la cama ¿Cuando se asusta? Sí Sí A veces me cabe Una experiencia bonita que tengan de Kou Que se acuerden Me defienden ¿Qué más? Cuando 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 Se enoja Se enoja ¿Cuando Cuando se enoja? Sí ¿Y tú Tana? Dona ¿Tú eres Dona? Muy bien Y algo triste que recuerden Sobre Kou Sobre Kou La Es que Oye Oye La Kou quiere Comer más premio Porque Porque estaba triste Ah Una La tuvieron que operar De una muelita Porque Apenas hace como Dos meses Vete No No Un mes Hace apenas un mes Este La tuvieron que operar Porque Estas son las mañanitas Que cantaba El rey David A las mañanitas Bonitas Se las cantamos Aquí Despierta Kou Despierta Mira Mira Que ya amaneció Y a los pajaritos Cantan La luna Ya Se metió A la vivo A la mau A la sin Bombam Kou Kou Ra 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 Feliz cumpleaños Kou Kou